¿Cómo ves a este México en el que desde abajo dicen se necesita ganar con Morena la mayoría en la Cámara de Diputados para poder avanzar en los temas que son urgentes y que bloquearían si no se llega con la mayoría a la Cámara de Diputados? Los del PRIANRED, esos que han sido los enemigos del pueblo, hablando de clasismo, hablando de elitismo, pues vamos a ser sinceros, esos que han vivido de los privilegios. Pues mire, estoy convencida que este es un gran movimiento que apenas empieza, que tiene como en planeación, tiene un corto, mediano y largo plazo y que la continuidad es importantísima para que realmente se logren todas las metas que se tienen contempladas que ya hay muestras de avance, pero sin duda se necesita de tiempo y continuidad con el mismo proyecto, que son muchos años de rezago social acumulado por distintas administraciones fallidas y que hoy es la gran oportunidad de poder hacer un cambio real, pero los cambios no se hacen de un día para otro. Hablamos de muchos años, insisto, y realmente esta administración pues está ahorita detonando y que además ha pasado por una prueba que pues todos sabemos, ¿no? Mundialmente, como especie, estamos todos también igualmente a prueba. La pandemia ha complicado mucho las cosas y no obstante, pues el movimiento sigue. Entonces, sí, sí es importante la continuidad, sí es importante la mayoría en el legislativo para impulsar propuestas, iniciativas de fondo que sigan a favor de esta transformación para darle a México el lugar que merece y explotar el gran, gran potencial que tenemos de manera natural, de verdad. Y pues creo que siempre estoy convencida de que lo mejor está por venir y eso depende, obviamente, de la continuidad. Candidata a diputada de distrito, ¿en dónde? ¿Qué abarca Gabriela Goldsmith? Del Distrito 22 de Naucalpan, Estado de México. Este distrito es una muestra enorme de lo más plural, muy representativa de lo que es Naucalpan. Estamos hablando de 52 colonias, que es lo que se denomina como zona popular, de 27 fraccionamientos, zona residencial, de dos grandes pueblos que, bueno, uno es Chimalpa con 38 barrios, el otro es Patelasco con 24 barrios y además de una zona industrial. Todo esto muy representativo de lo que es Naucalpan, porque hay un distrito 24 también que igualmente tiene colonias de la zona popular y el componente de fraccionamientos de la zona residencial, pero el Distrito 22 tiene todo, tiene la zona popular, los fraccionamientos, esos dos grandes pueblos con sus 38 y 24 barrios y aparte la zona industrial. Además de las extensiones territoriales, las distancias, pues no es cosa menor. Digo, si te vas de la Huizotla, que nos vamos como al extremo sur, y te trasladas a Chimalpa, pues puedes hacer 50 minutos sin tráfico. Entonces, bueno, hay lugares obviamente donde es mucho más amigable la geografía, pero en otros lugares realmente la accesibilidad es un gran reto porque son todos estos crecimientos que se han detonado en las montañas, en los cerros donde la gente se ha abierto paso y ha ido avanzando muchas veces desde un tema ejidal a después a una propiedad privada, a lograr una colonia, otros que se quieren mantener como ejido. Vaya, la historia de Naucalpan verdaderamente es bien interesante y el entrar en contacto con tanto la gente que vive en una y otra zona, pues realmente te da el pulso, te da el conocimiento de las necesidades reales y de lo que la gente, de las expectativas de la gente. Para mí, que soy tan de territorio, tan de caminar, tanto a pie de tierra, la verdad es que disfruto mucho el ir y contactar y escuchar a la gente y platicar con ellos y muchas veces debatir, pero con argumentos, nunca con agresiones, nunca con descalificaciones, porque yo creo que cuando la gente empieza a descalificar es porque carece de argumentos. Entonces, la capacidad de escuchar y aprender de la gente todos los días es algo que estoy disfrutando mucho en este proceso de campaña. Te pido, por favor, Gabriela Goldsmith, que no te olvides del tema migrante. Nos conocimos en aquel evento que tú haces referencia con el padre Alejandro Solalinde. Tengo muchos años de conocerte y te pido, por favor, que el tema migrante siga siendo una bandera importante en tu carrera. Dalo por hecho, por supuesto, Vicente, de verdad. De ahí venimos también, el trabajar con la pobreza, pues es el gran generador, es importante, igual que la violencia de estas poblaciones. Y por supuesto que no lo vamos a olvidar. Y pues si tengo la oportunidad primeramente de estar ahí, pues yo creo que será una de las comisiones que por supuesto vamos a tomar. Que así sea, Gabriela Goldsmith, que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de platicar. Y reitero, gracias por tu generosidad para hacer el circo Maroma y Teatro junto al equipo de producción para hacer posible este diálogo sin censura. Éxito y te mando un abrazo. Yo también, del corazón. Muchas gracias, que nos veamos pronto. Que así sea. Es Gabriela Goldsmith, la doctora Gabriela Goldsmith, hablando con nosotros sin censura. Muchos la recuerdan de las telenovelas, del cine, y ahora buscando el puesto de diputada federal por Morena. Bueno, estamos en...